Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te lo da hoy. Soy el que te lo da hoy. Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor, tratando este síndrome metabólico o síndrome X, también llamado por estas típicos reuniones de síntomas y signos que alteran o producen grandes complicaciones en la salud de las personas. Que cada vez más está alterando la salud en los ecuatorianos y en todas las personas a nivel del mundo. Y es una enfermedad que se conoce como el síndrome metabólico. Tal vez en su casa hay alguien que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que tiene un aumento de su abdomen. Si nosotros medimos la cintura, pues está por arriba de esos 100 centímetros o 90 centímetros, si es una mujer, en el caso del varón, por arriba de los 100 centímetros. O tal vez tiene problemas de presión alta, de diabetes o de azúcar elevada en sangre. Pues no se puede perder este programa, porque hoy vamos a ver todos estos síntomas y signos típicos de la conocida síndrome metabólico. Hemos invitado a unos especialistas de primera. Y me permito presentar a uno de ellos, que es el doctor Pedro Barberán Vera. Él es doctor y es médico tratante de médica salud, ubicado en Ciudadela Urdenor, en la avenida principal. También tengo el honor de presentar al doctor Freddy Olvera Martínez. Él es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Freddy, ¿qué podríamos decir como características típicas de estos pacientes que tienen síndrome metabólico? ¿Cuáles son esas características básicas que puede alguno de nuestros oyentes o televidentes ver si lo tiene para saber si tiene riesgo de este síndrome? Muy buenos días. En verdad es un honor participar en esta invitación. Y vamos a conversar acerca de qué es lo que tiene un paciente para que tenga el diagnóstico de síndrome metabólico. Es una enfermedad muy común donde lo básico es que el cuerpo a nivel del abdomen tiene como la forma de una manzana donde se agranda la parte abdominal llegando a medir más de 100 centímetros. Podemos hacerlo eso en la casa con una cinta métrica y para los varones y para las mujeres más de 90 centímetros. A veces no se siente absolutamente nada, pero el estilo de vida que tienen, digamos, estas personas están sui generis que prácticamente no quieren caminar, no quieren hacer actividad física, no quieren organizar su alimentación de una manera adecuada. Comienza siempre porque yo estoy con, supongamos que me dan un plato de cazuela y está deliciosa. Mamá, por favor, me puede dar otro plato o me puede dar otro plato. O sea, no controlamos el deseo de comer y nos llenamos de todas las cosas que podemos ver cuando nos gusta. Y es más, cuando vamos, digamos así, pues a alguna reunión, cuando vamos a comprar a un mall, a un supermercado, cogemos las funditas estas. Yo me quedo asombrado, mi doctora, cuando hace pocos días voy al super y veo una funda de este tamaño, no recuerdo el nombre, y costaba 30 centavos. Es un fundómetro y come, come todos los niños. De las comidas chatarras, de estas comidas chatarras. Sí, no le queda ese nombre. Pero la verdad es que está, como quien dice, invitándonos a agredir a nuestro cuerpo. El paciente para tener el síndrome metabólico va a tener, primero no diabetes ni hipertensión, sino que lo que va a tener es sedentarismo, exceso de comida y cuando hacemos los exámenes de laboratorio, encontramos los triglicéridos muy altos, pasando de los 150 a 300 cuando es lo normal, máximo 150. El colesterol no sube tanto, pero el colesterol malo es el que sube tanto, pasando, digamos, a niveles de 150, 180. Y perdón que le interrumpa ahí, doctor Freddy, tal vez en las consultas de los pacientes que tengamos, estas dislipidemias de aumento de triglicéridos, de aumento del colesterol, ya podríamos sospechar nosotros de que este paciente tiene un síndrome de intestino irritable. No sé si rápidamente, Pedro, antes de la pausa, doctor Barberán, nos pueda comentar un poquito. Ya con estos procesos de dislipidemias, ¿ya podríamos pensar más la obesidad en un síndrome metabólico? Sí, 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 y es algo que es donde está lo complicado de la enfermedad, es que normalmente es asintomática, o sea, el paciente va, uno lo descubre, el paciente no va porque se siente mal. Va a un chequeo, un control y uno cuando lo mide el abdomen, le toma la presión arterial, le manda a hacer los exámenes, encuentra todos esos valores. Y de ahí, ese paciente tiene que hacerle un control para evitar, evitar que llegue lo complicado. También comentábamos que estos pacientes, cuando le hacemos los exámenes de control, puede ser que en algunos ya encuentre, mi doctor Freddy, puede ser que en algunos ya encuentre aumento de glicemia, para ver, no es diabético, pero tal vez ya encuentro niveles altos de glicemia, o le tomo la presión arterial, decía el doctor Barberán hace un momento, y ya encuentro unos valores elevados de presión. ¿Eso ya lo vemos desde el inicio o a medida que vamos avanzando con esta enfermedad? Bueno, al inicio la glicemia registra cifras de 100, 105 milígramos y eso no es diabetes. Cuando va avanzando, comienzan a subir los niveles de glicemia en sangre, en ayunas. Y cuando ya el paciente tiene mucha sed, tiene muchas ganas de comer y tiene muchas ganas de ir al baño a orinar, ya tenemos diabetes. Para eso hay que hacer el examen de sangre en ayunas y complementando con un examen que se llama hemoglobina glicosilada para confirmar que es o no ya diabético el paciente. A veces es tan prematuro este cuadro que yo he tenido pacientes de 14, 15 años, 18 años, actualmente tengo una chica oficialista, sino que es gruesita, de menos de 20 años, con una glicemia de 450. Que ella decía, pero doctor, yo estoy comiendo bastante, pero estoy bajando de peso. Entonces, yo le hago los exámenes y le digo, hay diabetes. Y tenía el cuadro clínico del sindromio metabólico prácticamente del libro. Es decir, el abdomen con más de 110 le medí, digamos así, la dimensión del abdomen. Ustedes saben que en mujeres es hasta 90 normal. Aparte de eso, tenía los triglicéridos en casi 500. Tenía el HDL, o sea, el colesterol bueno, muy bajo, menos de 30. Y el colesterol malo estaba como por 250. O sea, le digo, usted tiene todo lo del síndrome metabólico, pero ya tenemos una complicación. La presión registrada cifra de 132, 135, casi sobre 90. Entonces, ya vamos, digamos, Una mujer joven, oficinista, pero que comía de manera extraordinariamente desordenada. Sí, que es uno de los problemas. Sí, exactamente. Según la revisión de la estadística, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, el 20% de pacientes por arriba de los 20 años ya tienen un síndrome metabólico, síndrome X. Y en el caso de pacientes latinoamericanos, según algunas revisiones, se dice que puede llegar del 6 al 15% de los pacientes. Aunque estamos conversando, otras cámaras, pues aquí con el doctor Barberán. Y comentamos que en su consulta médica hay gran cantidad de pacientes que ocurren con sedentarismo, con obesidad, con sobrepeso y tienen esta tendencia. Doctor Barberán, en cuanto a esta incidencia, hay un mito típico que se tiene y este mito habla sobre la obesidad. Todo paciente que tiene obesidad o que tiene sobrepeso siempre va a desencadenar en un síndrome intestinal irritable. Ahí vemos el mito en pantalla. ¿Es cierto que todo paciente obeso terminará con este síndrome metabólico? ¿Es cierto o no? Bueno, generalmente se ve en el obeso central. En el obeso que es obeso por todas las partes del cuerpo, generalmente no se lo ve. Porque ya ese, su propio cuerpo lo hace así. Pero igual es un riesgo. Es un riesgo que lo llega a formar. Va a terminar. Si uno no mejora su alimentación y si a pesar que mejore la alimentación no hay ese gasto de energía, porque esa es la otra parte de la alimentación. No solamente es quitarte comida, sino que lo que has consumido lo elimines. ¿Con el ejercicio físico? Con el ejercicio físico, con la actividad física. Porque lo que pasa es que es el sedentarismo aquí el problema. Porque ese carbohidrato que tú ingieres en exceso se transforma en grasa. Por un asunto químico que pasa en nuestro cuerpo y se transforma en grasa porque no lo consumes. Y esa grasa que se comienza a adherir en la barriga es tóxica. No es una buena grasa. Lo que el doctor mencionaba, nutricionalmente lo ideal es partir la comida cinco veces al día. Comer el desayuno, el almuerzo, la merienda, la media mañana y la media tarde. Pero estos bocados siempre tienen que tener por lo menos tres a cuatro porciones de vegetales y de frutas. Entonces usted ve dónde las come. En el desayuno, en la media mañana, en la media tarde, en el almuerzo o en la merienda. Pero siempre es importante. Y tomando también otra idea, otro comentario que el doctor Freddy nos hacía. Hablamos de cosas naturales que podrían ingerir. Doctor Pedro, estábamos hablando de la jengibre. ¿Qué beneficios tiene esta jengibre? Puede ser, yo la utilizo nutricionalmente en mis pacientes. ¿Usted ha visto una mejoría tal vez en sus pacientes utilizando jengibre? ¿Sí? Sí, sí. El jengibre, para decirle que es barato también, produce un aceleramiento del metabolismo. Te hace consumir las comidas y te acelera el metabolismo. Te hace un metabolismo muy activo. A veces hay pacientes que les provoca ir muchas veces al banco. Entonces eso hace el jengibre. Aparte que te cuida las vías respiratorias. Tendría un poder antiseptico. En el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico. Ese era justamente el comentario que nos habían realizado. ¿El comer jengibre disminuye el riesgo de tener síndrome metabólico? Sí. Como lo decía el doctor Pedro, por aumento del sistema metabólico, siempre hay que tratar de mezclarlo. A veces tiene una sensación de picor o picante, pero se lo puede mezclar con otro tipo de solución de alimentos para que pueda pasar desapercibido. Y así disfrutar de una buena alimentación. Pero ahora quisiera comentarle pues que el doctor Barberán nos hable un poquito sobre estos riesgos que tiene de hígado graso asociado con síndrome metabólico. Porque también es bastante común. Doctor. Mira, el hígado graso, primero hay que decir que es asintomático igual. Bueno, generalmente uno lo descubre porque se le mandó a hacer un eco. Dentro del estudio del síndrome metabólico tienes que pedirle un eco abdominal. Pero bueno, lo descubres y lo catalogas. ¿Pero qué significa? Es un proceso inflamatorio del hígado. ¿Por qué se inflama el hígado? Porque tú lo estás haciendo trabajar. Lo estás haciendo trabajar, trabajar constantemente y no le das descanso ni respiro. Porque comes demasiados carbohidratos, porque comes demasiada grasa, porque ingieres alcohol o porque estás consumiendo algún tipo de medicamento. Pero en base a la relación con el síndrome metabólico es que hay una ingesta marcada de carbohidratos y de grasa, lo cual lo hace trabajar más. Y por tanto, lo lleva a esto porque es en el hígado donde se forma el colesterol o el tricerio a que se eleve. Entonces, generalmente, aunque no es parte de los criterios diagnósticos, siempre está relacionado el hígado graso con el síndrome metabólico. Mire, así que si usted tiene un hígado graso o está sospechando de un hígado graso, puede también estar relacionado con estos síntomas y signos del síndrome metabólico. Si me permite, doctora, atendamos esta llamada para seguir hablando un poquito de estas complicaciones. Muy buenos días. Buenos días. Lo felicito por el programa que ustedes tienen. Lo que pasa es que a mí, digamos, me hicieron exámenes. Yo me hicieron exámenes y me salió... Yo soy diabética, ¿no? Y me salió el colesterol alto y me salió el ácido hídrico en los extremos prácticamente. Entonces, el doctor que me atiende me dijo que me mandó remedios para eso. Pero estoy preocupada porque nunca se me había subido la presión. Y justo, digamos, el día que yo fui a hacerme ver del médico, se me subió la presión. Entonces, lo que quiero saber, yo estoy tomando pastillas para la presión. Lo que quiero saber, aparte de ser diabética ahora con este síndrome metabólico que tengo, ya me quedaré ya con las dos enfermedades, hipertensio y aparte de ser diabética. Entonces, estoy preocupada sobre eso. O solo ya con el tratamiento que me dio el médico, ya se me bajan todos esos niveles de colesterol y el ácido hídrico que tengo un poco, ya, en los extremos, no es que está pasado. Y aparte, los triglicéridos, nunca se me suben a mí los triglicéridos. Eso que yo soy diabética, tengo como unos ocho años con eso. Y nunca se me había subido la presión. Entonces, estoy bastante preocupada sobre eso. Me quiero saber si ya controlando el colesterol y todos esos otros, o sea, el ácido hídrico ya dejo de ser hipertensa o ya continúo siendo ya hipertensa y aparte diabética. Esa es mi pregunta. Le entendemos su duda y su angustia. Realmente, pues, está un poquito desesperada con esta sintomatología y tratando justamente hoy el síndrome metabólico. Doctor Pedro, ¿qué le podríamos decir, pues, a la señora? ¿Tiene el riesgo? Yo creo que sí, pero de todas maneras sí se puede controlar. Veamos lo que dice el doctor Barberá. Bueno, primero creo que ahí nos faltan datos. A veces no, a veces la glucosa en ayunas es importante, pero la hemoglobina glicosilada que nos mide el porcentaje de glucosa en los últimos tres meses es esencial para mantener el tratamiento. Si la paciente durante sus años empieza a ser hipertensa, es parte de la evolución del paciente diabético que no ha estado completamente bien controlado. Entonces, lamentablemente, el diabético y el hipertenso se pueden curar si cambian totalmente, radicalmente su sintomatología. Pero estamos hablando del paciente con síndrome metabólico. Pero el paciente per se diabético, que por riesgos o por antecedentes familiares, no va a poder mejorar la situación. Lo que sí va a poder hacer es prevenir las complicaciones crónicas que son las devastadoras en ambas enfermedades. Es decir, yo puedo ser hipertenso toda mi vida, puedo ser diabético toda mi vida, pero si yo mantengo un buen control en tanto la alimentación, la actividad física y la medicación que el médico me recomienda, no tengo por qué complicarme en nada. Segundo, el ácido úrico alto es parte de un mal metabolismo de las piurinas, que son proteínas, que generalmente las forman en el riñón. Se forman en el riñón. Lo que habría que ver es cómo anda su función renal de la señora. O a lo mejor está dando ingesta de algún tipo de medicamentos también que hacen elevar el ácido úrico. Son una serie de detalles que hay que valorar en la señora y definitivamente si se controla esos niveles de dislipidemia, podrían, hasta cierto punto, como dice el doctor Valverán, si se controla todo, disminuir el riesgo también de esa presión elevada que puede ser por esa dislipidemia que en este momento presenta. Sin embargo, no hay que descuidarse porque si esto sigue ya puede quedarse hipertensa per se. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Buenos días. Caballero, ¿en qué podemos ayudarle? Les saludo desde Loja. Ah, qué gusto. Muy amable. Y una felicitación por su programa. Muy bueno. Gracias. Yo quisiera aprovechar para la presencia de los doctores que están en el set para hacerles una preguntita. O sea, en mis manos tengo unos exámenes que me hice el día primero de ese mes. ¿Ya? Ya. Entonces, verá, yo, permítame leer, verá. Aquí dice glucosa basal 115 y los valores de referencia son de 70 a 106. Ya. Triglicéridos, eso sí creo que estoy a full. Son, aquí sale el resultado 310. Los valores de referencia son 40 a 170. Sí, díganos tal vez algún otro examen que tiene. Sí sabemos los valores de referencia, pero un poquito los resultados. Luria, 25. Creatinina, 0.81. Ácido úrico, 7.11. Colesterol total, 142. Y ya. Un poquito. Verá, mi pregunta es la siguiente. O sea, yo ya estoy tomando un tratamiento para los triglicéridos. Estoy tomando cetina. ¿Ya? Sí, mi señor. A veces esas tabletas que me dieron y este rato estoy tomando en gibrosilo. Pero, ya, yo creo que mi pregunta va dirigida a, me preocupa esta glucosa basal de 115. Ya, ya, mi señor. Le entendemos. O sea, usted ya está en el tratamiento para bajar esa dislipidemia que tiene porque tiene un aumento de los triglicéridos bien marcados. Recuerde que no sirve de nada el medicamento si no está la dieta. Y, por otro lado, nos preocupa ese 115. Sí, hay que hacer otro examen más para medirlo, por lo menos consecutivo, y verificar que eso está aumentado. Porque lo normal en azúcar es hasta 110 como valor normal. Un paciente diabético es diagnosticado por arriba de 126 miligramos por decilitro. Sin embargo, hay pruebas de tolerancia al azúcar que se pueden realizar para poder verificar si usted efectivamente tiene diabetes o no. Ya es una persona sospechosa con este primer examen. Yo creería, pues yo creo que estamos en consenso en ello. Debería hacerse otros exámenes para poder medir que ese es el problema o ese es la lesión. Ha sido un honor poder compartir con ustedes esta mañana. Doctor Freddy, le agradezco mucho todas sus opiniones y todos sus comentarios. Doctor Pedro, de igual manera, un gusto poder compartir con ustedes este set. Y a todos ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, Dios mediante, nos vemos muy pronto. Que pasen un bendecido fin de semana y a pensar bien esas elecciones que se nos vienen para el mejor futuro del Ecuador. Muchas bendiciones a todos. Chao. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Después de una semana buscando a menos.